Nos vamos al contacto con Carlos Ramos, nuestro colega brasileño, para ver y saber su punto de vista acerca de lo que ha pasado en las últimas horas con el tema de Juan Izquierdo. También queremos saber, obviamente, lo que va a pasar con Flamengo en lo que tiene que ver con las incorporaciones, con los jugadores que llegan, que son jugadores importantes, que trata de contratar al equipo brasileño, más allá de un plantel tremendo que tiene. Bueno, estamos con Carlos. Carlos, el gusto de recibirte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto. ¿Todo bien? ¿Y con vos todo bien? Bien, estamos acá. Estamos en una situación de realmente un tanto conmovidos por lo que está pasando con Juan Izquierdo. El contexto de nuestro fútbol, en realidad todos, se ha suspendido una nueva etapa que se iba a jugar. En primera instancia se suspendió la del fin de semana, después se trasladó entre semana. Como no tenemos noticias todavía y el tema se ha postergado en cuanto a su mejora, se ha suspendido esta nueva etapa y no sabemos cuándo puede volver el fútbol uruguayo. Estamos mal realmente, no nos sentimos bien. La gente del ambiente del fútbol y la gente también de afuera, que no está metida dentro del fútbol, no la está pasando bien porque estamos viendo que pasan las horas y no podemos escuchar alguna noticia positiva. Contanos un poco cómo lo has vivido vos, ese momento cuando se desmayó en la cancha, cuando cayó el futbolista. Todo lo que pasó, ¿qué has sentido vos desde tu lugar? Alberto, yo estaba trabajando, no estaba en Morumbí, pero estaba en mi casa, trabajando, asistiendo al partido, acompañando al partido. Y el primer momento fue muy asustador, ¿no? La imagen de Juan cayendo en la cancha y bueno, preocupación muy grande porque fue muy serio, ¿no? Lo que pasó y también desde que se paralizó el partido y fue todo muy rápido, ¿no? Qué bueno que fue rápido porque si no hubiera sido rápido, no sé qué podría pasar para Juan. Pero desde los médicos, tanto de Nacional, tanto el doctor de San Pablo también estaba allá para ayudar porque sabía que era una situación difícil, por la reacción de los jugadores también, ¿no? Porque los jugadores se han desesperado de una manera que había acontecido algo muy grave. Y desde el atendimiento de Juan hasta que él llegó en el hospital, ha sido un momento muy tenso, ¿no? Pero el primer momento después que salió Juan de la cancha, los jugadores parecieron un poquito menos preocupados. Bien, yo pensé, está un poco mejor, no es tan grave cuanto lo parecía, pero al final no, se fue más grave de lo que parecía. Se sucedió una situación muy difícil. Y bueno, lo que podemos hacer es desear lo mejor y mandar positividad para Juan, ¿no? Cómo están haciendo de Brasil desde San Pablo. Los otros equipos también al final de semana. San Pablo ha jugado y adentro en la cancha con la camiseta Fuerza Juan. Los jugadores de San Pablo muy tocados. También Michel Araujo, el uruguayo de San Pablo, cuando se terminó el partido contra la victoria, salió de la cancha llorando mucho. Y desde, no solo Araujo, pero también los otros jugadores de San Pablo, por ejemplo, habrá noticia que no pudo confirmar, pero parece que está se pasando mismo, es que ayer el delantero de San Pablo ofreció su tarjeta personal para un directivo nacional para que no falte nada a Juan, ¿no? Entonces, están todos muy tocados. San Pablo como club también envía responsables al hospital para saber lo que pasa. La prensa también, la prensa brasileña, con periódicos, hablando siempre del cuadro de Juan, que afortunadamente no es lo mejor, no podemos hablar cosas buenas, pero seguimos con la esperanza que venza eso, ¿no? Carlos, algunos se preguntan por qué no, y nosotros mismos lo hicimos en su momento, no se paró el partido, porque en el momento determinado dio como una señal de recuperación, el jugador reaccionó, después volvió a tener complicaciones desde el punto de vista de salud, porque quedó en el ambiente, y bueno, ¿y por qué no se paró el partido? Eso también se habló en su momento, pero había reaccionado durante un momento de forma positiva. Sí, yo pensé lo mismo, porque si fuera algo como lo que ocurrió, ¿no? El partido debería ser paralizado, ¿no? Pero después se volvió a jugar, los jugadores parecían reaccionar como que fue difícil, pero se quedará todo bien, pero no, infortunadamente fue más grave de lo que pensábamos. Pero no sé si recuerdas, Alberto, pero en ese mismo Morumbí, en un partido de São Paulo, se pasó algo, una tragedia también en el fútbol brasileño, con un jugador de São Caetano, Serginho, su nombre, fue en 2004, si no me recuerdo, y fue un mal súbito que llamamos en Brasil, estuvo en la cancha de Morumbí por São Caetano, y bueno, se quedó allá, y aquel partido fue paralizado porque Serginho murió, ¿no? Murió al camino del hospital, y el mismo Morumbí, ¿no? Y ojalá que con Juan el final sea diferente, ¿no? Es lo que todos nosotros deseamos, ¿no? Desde Brasil, desde Uruguay, y todos los que acompañan. Carlos, un caso de esos, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Imagino cómo habrá quedado el ambiente en ese momento, hace unos cuantos años atrás, pero de todas maneras, si vos tenés el recuerdo es porque fue una situación bastante particular y especial, ¿no? Sí, fue muy difícil para el fútbol brasileño, para el equipo también, São Caetano es un equipo que no es un equipo tan conocido, en Brasil, pero tuvo desde 2000 hasta 2004 un momento muy especial, ¿no? El equipo llegó a la final de la Libertadores contra Olimpia de Paraguay, perdió en los penales, ¿no? Y también fue vicecampeón del campeonato brasileño en 2000 contra Vasco. 2004 había ganado el campeonato paulista, entonces se quedó marcado en la historia del equipo, que hoy el equipo ya no disputa el brasileño en ninguna división, solo juega el campeonato paulista, pienso que segunda o tercera división del campeonato paulista, pero se quedará para siempre marcada en la historia del fútbol brasileño por lo que pasó con Serginho, ¿no? Sí, São Caetano, que me acuerdo, eliminó a Peñarol de una Copa Libertadores en esos años, lo eliminó al equipo burinegro, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Me parece que fue antes. Antes de eso, sí, sí. Sí, porque me parece que fue en la época del 15ño. San Caetano, además, era un equipo, generalmente, lo que hoy podemos decir una sociedad anónima aquí, un equipo armado para vender jugadores. Y São Caetano, lo que pasó en Brasil en 2000, lo que pasó es que el campeonato brasileño crearon como que un Frankenstein de campeonato brasileño, prácticamente sin divisiones, ¿no? Entonces, los equipos que estaban en tercera división, cuarta división, jugaron como si fuera la primera en el torneo que se llamó torneo João Avelange. Y São Caetano estaba en una división inferior, pero como otros equipos también, mismo Fluminense. Fluminense, en 99, había ganado la tercera división. Y bueno, se fue a primera con el torneo de João Avelange. São Caetano también. São Caetano llegó al final del Brasileiro y el año siguiente, 2001, fue vicecampeón de Libertadores. O sea, fue muy loco, muy rápido, ¿no? Lo que ha conseguido São Caetano y también muy rápido, cómo salió de primera división para no jugar una división también. Carlos, bien, estamos, reitero, nosotros conectados a través de nuestros compañeros que están en contacto con Brasil para saber qué pasa en este momento, si hay alguna novedad, pero el panorama ha sido encambiado, eso es lo último que sabemos al respecto de él, de Juan Izquierdo. Espera un parte médico que seguramente sea para la hora de la tarde. Sí, o sea, el parte médico del mediodía, que fue interno, no es público, fue que la situación está encambiada, que fue hace unos minutos. En la tarde-noche, o última hora de la tarde, se va a dar un parte médico público por redes sociales, como se viene haciendo uno por día. Eso es lo que está pasando en este momento en Brasil, y bueno, las mejores energías de parte de todos. Carlos, a ver, cambiamos un poquito de tema, y bien, si recibís alguna noticia al momento que estamos conversando, con tu gusto la escuchamos. Alberto, antes de cambiarnos, no, solo para decir que Juan está en un hospital que es referencia en Brasil, es un hospital muy bueno, entonces, sin duda, con el apoyo de los jugadores de San Pablo, y de todos, la directoría de San Pablo y todos, está en el mejor sitio para conseguir salir de esa, y eso es lo que esperamos, ¿no? Bien, bien, es una buena declaración. Sí, sabíamos que el hospital Albert Einstein, bueno, en definitiva, es de los mejores de Brasil, pero está bueno remarcarlo, vos que los conoces bien. ¡Gracias!